¿En qué momento es más frecuente observar relámpagos? Cuando está nublado. ¿Y qué son las nubes? Entonces, las nubes son principalmente púlmulos, acumulaciones de gran cantidad de pequeñas gotitas de agua, de vapor de agua. Gotitas de agua. Y el agua, el agua la hemos visto, la hemos visto con esta forma. Y el agua la hemos visto así. Voy a volcar otra pantalla. Bueno, mencionamos que una esfera, el agua la hemos visto en algunas imágenes, cuando están en caída libre, en órbita, las gotas tienden a ser esféricas. ¿Por qué tienden a ser esféricas? ¿Y por qué? ¿Por qué? Cuando están colgadas del grifo, tienden esta forma. Y de hecho, ¿por qué se cueven del grifo? Si están colgadas del grifo y esa gota no cae, es porque hay algo que está deteniendo una fuerza que está siendo mayor que la fuerza de gravedad. ¿Cuál será esa fuerza? ¿Cuál? La tensión superficial. Bueno, la llamamos tensión superficial, la llamamos adhesión. Pero, ¿podrían encontrar alguna otra explicación para esa misma fuerza de adhesión o...? Los puentes de rojo que se forman en el grifo. ¿Y qué son los puentes de rojo? Atracciones eléctricas. ¿Eh? Atracciones eléctricas. Atracciones eléctricas. Atracciones electrostáticas entre cargas eléctricas fijas. Que están, no, no fijas, que están en materiales de manera casi fija. Efectivamente, lo que mantiene al agua una forma esférica, lo que la mantiene cuando no hay una fuerza mayor. Porque, de hecho, si dejamos caer esta gota y dejamos que caiga a una gran distancia y logramos ver su forma, vamos a poder apreciar que una gota de agua tendría, en ese caso, ya en la carrera. Tendría probablemente esta forma que voy a tener. Tendría... Esa forma. ¿Por qué cuando una gota cae en la tierra, a través del aire, por qué llega a pasar de esta forma a esta? Porque está cayendo a través del aire y el aire está ejerciendo fuerza en esta superficie y la va aplastando. Y el agua, como es flexible, vamos a decir, se va deformando porque el aire va pasando por aquí. Entonces, si no hubiera ahí una gota cae, tendría que ser una gota de estéril. Aún así, hay algo que mantiene esta forma nisa en la superficie de la gota de agua. Que la mantiene cuando no hay estas fuerzas de fricción o fuerzas gravitatorias, la mantiene como estéril. ¿Cuáles son esas fuerzas? Esas fuerzas son las fuerzas de unión entre las moléculas de agua. Que ustedes ya las han visto, se las han mencionado, como los puentes hidrógenos. Que son fuerzas electrostáticas, de vida a que cada elemento químico, dependiendo de su composición atómica, va a tener propiedades eléctricas un poco diferentes. Va a haber elementos químicos que van a ser un poco más positivos que negativos. Va a haber elementos químicos que van a ser un poco más negativos que positivos. Y si tenemos un elemento que es más positivo que negativo, y otro que es más negativo que positivo, ¿qué puede ser entre ellos? Que igual que la lana y el globo se atraigan. Ya en alguna ocasión les encargué de revisar la forma del cloruro de sodio de los cristalitos de sal de cocina. ¿Qué forma habían que tenía? Cúbica. ¿Cómo es el cloruro de sodio? Está formado por cloro. Y está formado por sodio. El sodio es un metal alcalino, pero es un metal. El cloro no es un metal. El aluminio es un metal. El carbono no es un metal. Pues diríamos en química es un no metal, un no metal. Tenemos en general, en la tabla técnica en general, dos grandes grupos de elementos químicos. Los metales y los no metales. También tenemos ahí los metalóides buenos que no se describen si son o no son. ¿Cuánto no? Varíe. Los elementos químicos son realmente un tanto complejos desde el punto de vista física. Tendríamos que ver la estructura tónicamente detallada. Pero en términos generales, podemos ver que la materia tiene propiedades eléctricas. Algunos son más positivos y otros son más negativos. Si el sodio es un metal y el cloruro, el cloro no es un no metal, podríamos suponer que se parecen a otros materiales que ya conocimos ahorita, que experimentamos con ellos y se los caracterizamos eléctricamente. El aluminio es un metal. Es un metal y se comporta de manera vítrea, diríamos, como de acuerdo a los relativos eléctricistas, o con carga positiva. Mientras que el pedofóbico, lo que está hecho el ángel, es resinoso o negativo. Y dijimos que, oí vimos que las cargas opuestas se atraen. Es decir, negativo atraya positivo, positivo atraya negativo. Si el sodio es un metal, ¿cuál sería su carga eléctrica? Positiva. Si el sodio es un metal, ¿cuál sería su carga eléctrica? ¿Por qué existe el cloro de sodio? ¿Por qué puede existir el cloro de sodio? Porque, de alguna manera, hay dos elementos químicos, el cloro y el sodio, que se mantienen juntos. ¿Y por qué sí pueden mantener puntos? Porque hay una fuerza eléctrica, atractiva, que los mantienen juntos. La fuerza eléctrica atractiva, que mantienen juntos al cloro y al sodio, formando el cloro de sodio. Es el caso del cloro de sodio. En el caso del agua, tendríamos que ver el compuesto o molécula en su estructura o distribución de cada uno de los dos, como se la forman. Sabemos ya, por los estudios han hecho durante más de 100 años, que tiene esta forma. Los podemos representar de esta manera, vamos a decir, es un modelo. ¿Cómo es la molécula de agua? Realmente es muy difícil verla. Y hacemos modelos a partir de las manipulaciones que hacemos con la materia, en este caso con el agua. Por cierto, el siglo antepasado, un químico, pudo hacer una taxonomía y clasificación de los elementos químicos, que se conducía en su tiempo y que, con los años, se vio que su forma de organización de los elementos químicos era cierta, era verídica, porque nos permitía colocar en esa misma organización, en esa misma taxonomía química, organizar a los elementos químicos que se fueron descubriendo con el tipo. ¿Quién fue ese químico? Russo. Mendeleev, el creador, inventor, conseguidor de la tabla de elementos, que la organiza con más serena propiedad química, que se llama la periodística, los periodos. Pero es muy interesante cuando uno revisa la tabla de los elementos que viene leyendo, porque resulta que finalmente esa organización obedece a estos mismos principios, eléctricos. Revisemos rápidamente. ¿Qué forma tiene la tabla periódica? Inicialmente, la primera tabla periódica en donde le llegué era una tabla, rectangular. Es más, era cuadrada, ni siquiera era rectangular. Luego, al aparecer los elementos químicos, se fue ensanchando, y se fue, el segundo descubrí, encontramos elementos químicos, y se fue deformando un poco, pero sigue teniendo forma de tabla. Y actualmente, tenemos aquí unos elementos, ahora tenemos otros, tenemos otros en medio, y por aquí variaciones de los mismos. En general, tenemos en esta región a los metales, y en esta región a los no metales. Incluidos estos de acá. ¿Bien? Y estos de por acá también, que son los que pertenecen al centro de clono. Interesante, ¿no? Positivo, negativo. Positivo de la izquierda de la tabla, negativo del lado derecho de la tabla. Ah, bueno. Luego, con el tiempo, descubrimos que los elementos químicos atraen por fuerzas eléctricas, que de hecho su estructura íntima, la estructura del átomo, está formada por cosas con carga eléctrica. Pero vamos a profundizar en la próxima clase. Vamos a echarnos un clavado a profundidad, vamos a crucer a profundidad en la estructura de la materia, con una visión eléctrica, física. ¿Bien? Sin embargo, por la relación entre cargas eléctricas y cómo se comporta cada elemento químico, el hidrógeno en el área está formado por acá. Ahorita les voy a explicar para que quiten esa cara de... ¿O no? Ya, me pasó lo mismo cuando yo me enteré. Se puso en una cara. ¿Eh? Cara de incógnita. Esa propiedad es una que estudió luego un químico que yo admiro mucho. Fue, de hecho, fue tan importante lo que fue descubriendo en su trayectoria como químico que además por uno de sus descubrimientos dio el premio Nobel de Química. El premio Nobel en Química a Linus Pauling. También fue revolucionario, también fue optimista social, pro de la paz mundial, por eso dio más adelante en el tiempo y dio el premio Nobel de la paz. Bueno, una de las tantas cosas que estudió Linus Pauling fue cómo se unen los átomos para formar compuestos, por ejemplo, moléculas y se dio cuenta que la unión dependía de las cargas eléctricas de los elementos. Y eso depende de su estructura atómica y dependiendo de su estructura atómica a esta distribución de carga se le llama electronegatividad. electronegatividad ya acabamos de tratar más. La electronegatividad es diferente en cada elemento químico y también se puede acomodar en la cara periódica. Los elementos más electronegativos están del lado derecho. los elementos menos electronegativos están del lado izquierdo. De hecho, se le llaman electronegatividad también. Y la electronegatividad también varía en sentido vertical que ahorita va a sonar medio raro hacia arriba. La pregunta sería ¿por qué? Luego la contestamos. son más electronegativos los de arriba que los de abajo. Eso hace cuando vemos la posición y la electronegatividad de los elementos químicos por hidrógeno y oxígeno componentes del agua que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por eso es que la estructura del agua en la estructura del agua sobre el oxígeno hay una evidencia de carga negativa como que hay más carga negativa presente que los hidrógenos y los hidrógenos hay más carga positiva que negativa. Eso hace que los átomos de hidrógeno de una molécula de agua que tiene esa pequeña carga negativa positiva, perdón, sean atraídos electrostáticamente como el globo o el alfano por un átomo que el átomo oxígeno es una molécula de agua que sí. Y eso es lo que le da la estructura del agua. Tanto en la parte central de la gota como en lo que mantiene juntas a las moléculas de agua entre sí en la superficie de ese conjunto de moléculas de agua. Sea en una gota esférica o en la superficie de un cuerpo de agua en una cubeta con agua lo que mantiene al agua junta entre sí es esa fuerza electrostática. Y esa fuerza si uno quiere atravesar esa superficie pues tiene que vencer esa fuerza. Una fuerza de cosas que se estiran entre sí. Una molécula de agua que está agarrada de otra molécula de agua. Por eso es que le llamamos tensión superficial. Le dan su fuerza electrostática más o menos así de sencillas. Y cuando tenemos a un montón de gotas de agua juntas pues se juntan todas dándole esa forma de la esferina. Ahora ¿por qué la gota se cuelga? Déjenme si ya me perdí de la gota. Ya no la tengo aquí no la tengo acá. Acá. Normalmente ¿de qué son los grifos? Son metálicos. Entonces el agua se sujeta del grifo también por electricidad estática. Hasta que la masa de agua es tan grande que la atracción gravitatoria es mayor que la fuerza eléctrica. ¿Quién entonces la gota? Gravita. Y cae en el grifo. Cuando caen las gotas se van friccionando con el aire si se van friccionando con el aire que las va rozando ¿qué va sucediendo? Se van cargando eléctricamente. Y eso genera precisamente que haya una división de cargas como sucede en el caso de el suéter y la pared o el generador de Van der Raff que hizo Don Petit y su dedo. Cuando es tan grande la cantidad de cargas separadas entonces a través del aire que normalmente a través del cual normalmente no pasan las cargas eléctricas positivas y negativas cuando es tan grande la cantidad de cargas de un lado y del otro distintas la fuerza de la atracción entre ellas es muy grande y entonces se producen no es aquí déjenme quitar eso de acá se producen los ya no me lo hace bueno los relámpagos los relámpagos de hecho son el producto de la generación de una gran separación de cargas eléctricas negativas y positivas entre materiales distintos ¿por qué a veces entonces se producen entre la nube y el suelo porque en la nube tenemos muchas gotas de agua muy pequeñas trotándose unas contra otras están generando cargas que son diferentes a la carga del suelo de la tierra y entonces a través del aire pasan esas cargas pasan tan rápido y con una gran cantidad de fuerza eléctrica que a su vez pasan esa carga eléctrica a las moléculas del aire y eso es lo que provoca que liberen esa gran cantidad de energía y la absorban las moléculas del aire a grado tal que emiten luz se calientan y emiten luz se calientan mucho emiten mucha cantidad de calor y eso provoca la dilatación del aire de manera violenta ¿qué sucede cuando el aire se dilata de manera violenta? eso fue un relámpago ¿qué sucede? ¿cómo se llama? explosión el aire literalmente explota cuando se calienta cuando se producen los rayos y es una forma en la cual la dilatación se conduce en un medio que normalmente no lo conduce los medios que normalmente no conducen el aire inicial con aislantes ¿ustedes qué usaron para pasar la electricidad de la regla al aluminio del electroscópico? un alambrito de cólumita hay materiales que sí permiten el paso de las cargas eléctricas esos serían los conductores y el comportamiento de conductores y aislantes para el movimiento de cargas eléctricas lo vamos a revisar en la próxima clase se llama conductividad eléctrica de cargas eléctricas